a toda Venezuela y a todos los medios que nos acompañan. Nosotros queremos hacer algunas precisiones sobre lo que está en desarrollo detrás de toda esa campaña que se está desarrollando contra el gobernador Henry Falcón y el jefe además de la campaña, como todo el país lo sabe, del comando Simón Bolívar que ha de llevarnos a la victoria el próximo 14 de abril para que Enrique Caprines Radonquis se convierta en el próximo presidente de todos los venezolanos. El día reciente vimos cómo en una interpelación dirigida por Pedro Carreño más que actuando como un jefe parlamentario de una comisión actuaron allí prácticamente como fariseos donde funcionarios de la gobernación del Estado Lara acompañando al gobernador Henry Falcón dieron todos los elementos sobre una cantidad de denuncias infundadas sin fundamento de ningún tipo que se han estado haciendo y que por supuesto todos y cada uno de los elementos que fueron planteados fueron desmontados en el desarrollo de esa interpelación si es que a eso se le puede llamar de esa manera irrespetuosa donde además Pedro Carreño ya fijó posición y en el curso de la interpelación está grabado donde él dijo que independientemente de lo que ocurra bueno, ellos tienen un plan de meter preso al gobernador Henry Falcón en tal caso lo que queremos hoy denunciar ante el país es que el viernes de la semana pasada efectivamente hubo una reunión donde participaron unos 40 diputados del PSU y fue una diputada muy cercana al presidente del parlamento desarrolló allí un plan de lo que en el fondo está planteado que es acelerar el proceso y como nosotros sabemos, en primer lugar decide al país ratificarle que todo lo que se hace hoy contra Henry Falcón son cuestiones absurdas sin ningún fundamento y han sido desmontadas pero ya nosotros hemos visto como en una oportunidad el diputado Wilmer Azuaje fue despojado de su inmunidad parlamentaria en 48 horas porque estamos viviendo en el mismo país y los mismos personajes de ese entorno que ha cuestionado tanto la sociedad venezolana y el propio chavismo que acompañó al expresidente de la república y que el tribunal supremo por ejemplo la fiscalía y en este caso el tribunal supremo actúa en función de los intereses del PSUV y no del país así ha ocurrido han expropiado a partidos políticos a militancia de sus siglas solo en horas antes de iniciarse un proceso electoral han hecho cualquier cantidad de marramucia y por supuesto los hechos gravísimos de corrupción que hemos venido denunciando ante el país y ante la fiscalía y ante el tribunal supremo como fue el caso de PDVAR el caso de la plataforma del TANA el caso de la estafa de los 590 millones de dólares a los trabajadores del fondo de jubilaciones de PDVSA y cuántas denuncias más se han hecho y que nunca ha sido investigada como tampoco en la comisión de contraloría de la asamblea nacional se han investigado los casos de exgobernadores del PSUV encabezados por el propio Diosdado Cabello cuando fue gobernador del Estado de Miranda en este caso por supuesto se trata de un plan como lo decía ayer el gobernador Falcón y yo quiero ampliarlo ya que ocurrió esa reunión particular donde 40 diputados del PSUV fueron convocados el día viernes de la semana pasada en el marco del bautizo de un libro que hubo por allí y era para tratar el tema de Henry Falcón y qué es lo que hay detrás de esto el gobierno quiere sacar de la campaña electoral no es al gobernador del ARA sino al jefe de campaña de Enrique Capriles Radosky y así yo lo denuncio ante el país y ante el mundo de unos señores que no solamente están hoy usando toda la ventaja que se han puesto a su favor porque Nicolás Maduro no debería estar hoy actuando como candidato y presidente porque nadie lo eligió para tal fin ellos violaron la constitución y Nicolás hoy usa las cadenas PDVSA los reales del estado los recursos todo lo que un presidente de la república tiene a su favor para usar ese enorme ventajismo y eso no es sino una violación de la constitución pero además de todo el abuso que hacen y el control que tienen de las instituciones del estado que están arrodilladas frente al partido socialista unidos para hacer lo que les da la gana encima de eso entonces a ellos les ha molestado dos cosas particularmente de esta campaña les ha molestado pero la que más les preocupa es que hemos visto a Capriles hoy con mayores brillos con mayor fuerza con un pueblo que anda junto con él acompañándolo en toda Venezuela y por supuesto dos cosas que estratégicamente les molestan uno no pueden negarlo les ha molestado mucho que nuestro comando se llame Simón Bolívar y efectivamente Simón Bolívar es el líder de ellos y es el nuestro porque es el líder de todos los venezolanos es el padre de la patria así es que nadie es dueño de ese nombre y en segundo lugar el que Henry Falcón hoy sea el jefe de campaña porque por supuesto Henry Falcón tanto él como yo venimos de compartir un proceso de cambio que se inició en el 98 que en el 99 se aprobó una constitución pero que a partir del 2007 cuando nos plantearon cambiar la constitución participamos junto al pueblo venezolano y allí obtuvimos una victoria como la que vamos a obtener el 14 de abril y además sacarlo de la campaña porque ellos saben que Henry es un gobernador exitoso que fue reelecto como gobernador del estado y que por supuesto se los estorba a ellos que hoy Henry sea el jefe de la campaña entonces denunciamos que además de las agresiones físicas que se están planificando contra nuestros dirigentes particularmente contra Henry contra mí y contra otros dirigentes está entonces en este momento un plan orquestado dirigido que lo van a poner en ejecución desde la asamblea nacional para tratar de que Henry no sea el jefe de campaña con eso quiero advertirle a Nicolás Maduro y al PSUV con eso ustedes no van a ganar las elecciones no van a acrecentar más y van a hacer que tengamos más frío y con eso no nos van a amedrentar porque por el contrario lo que está ocurriendo en Caracas donde me corresponde ser jefe de la campaña pero en toda Venezuela es un renacer un revivir de toda esa fuerza que el 12 y el 7 de octubre del año pasado se expresó y que hoy ustedes como te hemos dicho Nicolás tú no eres Chávez tú no calzas los puntos del presidente Chávez tú no tienes liderazgo ustedes deben dejar descansar en paz al presidente y tienen que dedicarse a hablarle al país Nicolás de por qué le ha sacado del bolsillo los reales a los trabajadores por qué la situación que hoy estamos viviendo los venezolanos tan crítica por qué Venezuela en estos 100 días ha sido mucho más inseguro que en todos los 14 años donde también tiene responsabilidad y nosotros seguiremos trabajando desarrollando nuestra fuerza al lado de Enrique Capriles Radofsky y que encuentra el país que es Henry Falcón que en este momento se encuentra fundamentando el comando de campaña en el estado Táchira va a seguir trabajando todos los días como vamos a trabajar todos así es que ese plan malévolo que dirige hoy Pedro Carreño que actúa como un verdugo irresponsablemente ante la comisión de Contraloría no le vamos a tener miedo y vamos a dar la cara con todos los yervos porque nada tenemos que ocultar nada tenemos que esconder y por el contrario con mucha honra vamos a seguir trabajando para que Enrique sea el presidente de Venezuela a partir del próximo 7 el próximo 14 de abril yo me diado ¿Y usted de alguna manera cree que pueda en la libertad a el gobierno de la República de la República Bueno mira en primer lugar allí no hay ninguna evidencia seria o un confundamiento pero tú sabes que este es un gobierno que los 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 poderes del estado el poder judicial no es para administrar justicia sino para ejecutar órdenes del PSUV ya ayer por allá por el ambiente del país Nicolás empezaba a darlas públicamente por cierto que esas cosas hasta le quedan feo y antes porque es que no tiene no tiene liderazgo en Venezuela ni dentro de su partido y eso se va a demostrar con los votos y por supuesto es vergonzoso que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía a quien hemos llevado innumerables denuncias por ejemplo en la Asamblea Nacional nunca se supo que fue lo que pasó en Miranda de la cantidad de denuncias que se llevaron contra Dios cuando fue gobernador pero en ese momento también enjuiciaron a otros gobernadores como el caso de Ramón Martínez a otros que enjuiciaron como el caso del señor que fue gobernador en Aragua después se lo trajeron lo perdonaron las recusaciones que le habían hecho y lo pusieron a hacer el triste e infeliz papel que ha hecho en su vida pero ellos utilizan eso los instrumentos del Estado los poderes del Estado como digamos tribunales de ejecución para ajustar cuentas como hacen digamos los delincuentes cuando se hacen repartos entonces así actúa lamentablemente esa es la situación que hoy tenemos un país sin instituciones serias responsables que actúen apegadas a la ley que respeten los derechos humanos sino que actúan en función de los intereses y como estamos en una elección y más allá de lo que ellos estén bravuconeando ellos saben que las cosas no le andan bien y que hoy el liderazgo de Enrique está acrecentado en Venezuela a pesar de todo lo que nos han puesto para estas elecciones bueno ellos van a tratar de buscar atajos y caminos no deseados si el gobierno está hablando de paz si ellos hablan de que no quieren violencia y nosotros tampoco la queremos porque nunca la hemos propiciado hoy le decimos al gobierno que nos contemos y cuál es el miedo quién dijo miedo que resolvamos este asunto con votos el próximo 14 de abril y que permitan que además de todo el abuso que ellos tienen que nosotros con los exiguos recursos que tenemos que el principal recurso nuestro es el pueblo que como ustedes ven todas esas manifestaciones de Capriles yo lo reto a que nos cuenten autobuses en este momento a ver si están viendo movilizaciones de autobuses porque hay una movilización espontánea del país de la gente que está deseosa ávida de un cambio que se debe producir en paz y utilizando las herramientas y los mecanismos de control el próximo 14 de abril yo me diga que no me diga bueno el gobernador Henry Fafgón tiene una estrategia que nunca se ha negado por el contrario la primera vez que asiste a ser interpelado es el juez que él mandó 17 comunicaciones pidiendo que lo recibieran y los medios de comunicación del país son testigos porque yo lo acompañé en algunas de esas oportunidades en las que él personalmente asistió a solicitar de tal manera que nosotros no vamos nunca a reducir a las cosas claro si tenemos que preparar una estrategia porque no estamos actuando en un terreno limpio con gente que juega limpio y que se demostró aquí en esa interpelación que se hizo porque en el desarrollo de ella tenemos videos que están grabados donde Pedro Carreño además está usando un lenguaje muy suez muy vulgar dijo bueno que independientemente de lo que se hiciera que estaba condenado Henry Falcón de esta manera que ya eso es una cosa que se descalifica por sí mismo pero yo quiero alertar al país que no es un plan cualquiera que además de las agresiones físicas que tienen planificadas contra el gobernador Falcón como ya las han hecho contra nosotros y particularmente también contra mí eso también lo quiero denunciar no cesan en su obstinamiento anoche por ejemplo ya han hecho dos oportunidades pasaron por la casa de avanzada progresista que es el partido del cual Henry Falcón es presidente yo soy secretario general y volvieron a ahí están a la vista para que ustedes lo vayan a ver si todavía los compañeros no lo han pintado pasan motos hacen disparos al aire a medianoche lo propio hacen en la casa de Compey lo hacen en la casa de Acción Democrática bueno porque ellos pretenden que por la vía como usaron en el estado Lara al grupo frío para asaltar las instalaciones donde que fueron expropiadas por el gobernador Reyes Reyes y que el gobernador Henry Falcón las estaba reparando que tuvieron tres años sin ningún tipo de atención entonces como les dio rabia porque se estaban preparando para entregarse a la universidad bolivariana entonces luego ellos decidieron con el grupo frío con un señor que es delincuente que estuvo preso asaltarle y destruir lo que allí se había hecho entonces esta es una gente que no tiene ningún tipo de escrupulo que no le tiene asco a nada y que bueno como ya sabemos cómo actúa nosotros estamos alertando ante el país que en primer lugar cualquier cosa que pueda ocurrir a nosotros físicamente tanto a Henry como a mí es absoluta responsabilidad del gobierno nacional y en ese sentido responsabilizamos a Nicolás Maduro con nombre y apellido y lo otro que la persecución que hay contra Henry para tratar de sacarlo del juego porque no es contra el gobernador de la ARA en este momento porque ellos no pudieron nosotros los derrotamos en la ARA amplia y claramente se trata de sacar del juego al jefe de campaña de Enrique Capriles Radowski y esto tiene que conocerlo el mundo porque unos señores que se ofanan de hablar de democracia fuera de Venezuela que están llamando a algunos invitados que vengan y yo creo que podemos hacer el llamado a todos los organismos internacionales y todas aquellas que quieran conocer más de cerca este proceso que vamos a abrir y estén pendientes porque también nosotros vamos a dirigir una carta en las próximas horas como partido político a todas las embajadas explicándoles que detrás de todo eso lo que hay es un plan para sacar al jefe de campaña de Enrique Capriles Radowski del juego algo está pasando algo bueno está pasando para nosotros para el país algo malo deben sentir que les está molestando y por eso quieren quitarse a Henry de encima en una piedrita en el zapato pero bueno las cosas haganlo con voto si nos ganan las elecciones amplia y limpiamente nosotros reconoceríamos estamos absolutamente claros de que hoy hay una oportunidad importante y que tenemos todas las posibilidades de ganar esas elecciones el próximo 14 de abril porque como les dije hoy no está el presidente que siempre las ganó en juego y cuando él no fue candidato ellos pasaron trabajo el 2007 ocurrió y acaba de ocurrir ellos sacaron menos de 5 millones de votos para elegir 20 gobernadores y solo habían pasado dos meses donde el presidente había sacado más de 8 millones y medio de votos o 8 millones y medio frente a 6 millones 700 mil votos algo así que sacó Enrique así que hoy ya estamos frente a un liderazgo de Enrique que nadie le ha levantado la mano ni ha pedido que vote por él sino es el pueblo que todos los días se la levanta y estamos también frente a un señor que está frente a una estructura absolutamente desestructurada valga la redundancia porque ellos no tienen ni visión ni visión ellos están tratando de mantenerse en el poder para servir a intereses que no son los propios de los venezolanos porque te reitero ya Venezuela tiene dos devaluaciones del Bolívar hay una crisis no hay comida en las estanterías en los mercados en los sectores populares donde va a comprar el pueblo no se consigue arroz, mantequilla aceite, leche por ningún lado hay una crisis digamos de inseguridad mayor incrementada en los últimos 100 días y a esas cosas es la que este señor que usurtó un cargo que no le corresponde como presidente de la república bueno por lo menos debería dedicarse además de todos los días está se poniendo una guayabera verde de tipo militar para parecer ya el presidente Chávez bueno debe dedicarse a resolver los problemas del país que es su responsabilidad obviamente no solamente las instancias nacionales estamos haciendo la denuncia por estos medios para que el mundo sepa que hay toda una estrategia del gobierno en este momento para ver cómo salen del juego de Henry Falcón no para sacarlo de la gobernación de la ARA sino para sacarlo de la campaña electoral y parte de esas interpelaciones y esas cosas son una tramoya que te repito hubo una reunión donde participaron 40 parlamentarios del PSUV y allí una diputada muy cercana al presidente de la asamblea les explicó toda la estrategia que está en desarrollo por eso yo no soy de esos que andan ustedes nunca me han visto yo viqueando ay te quieren matar ay que me pusieron una bomba ay que me van a hacer un atentado no somos los que usan esa estrategia pero si sabemos que no estamos tratando con niños de pecho ni con el santo niño de atocha estamos tratando con gente que usa procedimientos malos que tiene grupos violentos que los usa para hacer daño y nosotros frente a eso le queremos decir no nos van a detener porque eso no nos ha detenido pero también les decimos que lo que está ocurriendo con Henry lo tenemos que advertir hacia afuera para que el país para que los venezolanos sepan y las venezolanas y el mundo que esta gente si está jugando así es porque algo está pasando es decir tiene miedo el miedo no es de este lado y yo llamo al país a reanimarse con más fuerza de lo que estamos haciendo a que los días santos nos sirvan para reflexionar pero también para visitar a nuestros vecinos para trabajar en los comandos de familia porque esta es una campaña que no es una campaña de los partidos en Caracas que hemos estado visitando todos los días y las noches y en la asamblea dejamos en todos lados instalados comandos familiares y lo hemos hecho en sectores populares por cierto en San José en Antímano en Luis Pineda en Caricuado en Car... y en todos lados y hay mucho entusiasmo entonces yo creo que eso a ellos los tiene preocupados porque más allá de la maquinaria mediática que ellos tienen hoy porque son los que tienen el control mediático y de todo el dinero y el apoyo y el abuso del Estado pues no nos van a quitar ni le van a quitar el sueño al pueblo venezolano de poder salir de esta tragedia y estafa histórica que ha significado esto y sobre todo quien hoy aspira a ser presidente de Venezuela sin que haya participado ni en una primaria ni en ningún lado ni que nadie lo haya elegido ni que mucho menos tenga cárcelos, votos y el liderazgo para estar actuando de la manera como está actuando yo a ellos los llamo al socio y particularmente a Nicolás Maduro al que asuma su responsabilidad que salga a dar la pelea que asuma el debate ¿por qué no resolvemos esto Nicolás? ¿por qué no fijas el sitio? la hora el momento y ustedes dos solitos allí se paran frente al país tú Nicolás junto con Enrique Caprile y debaten qué es lo que piensa más allá de los insultos que ustedes saben hacer muy bien más allá de las descalificaciones que ustedes saben hacer muy bien te invito a que le digas a Venezuela cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad porque tú no tienes solo 100 días tú formas parte de un gobierno de 14 años de un entorno que siempre cuestionó el pueblo chavista y le dijo al presidente que el presidente era bueno pero que ustedes eran inectos e incapaces ¿por qué no le dices a Venezuela que vamos a hacer con la educación? ¿por qué no le dices a Venezuela porque hoy los 7500 módulos de banca adentro menos de 2000 están funcionando? ¿qué ha pasado allí? ¿qué ha pasado con los programas sociales que inicialmente funcionaron? ¿por qué tú no le dices a Venezuela Nicolás por qué devaluaste dos veces la moneda si tú vienes de ser dirigente sindical? cosa que yo lo veo más bien como un orgullo como una cosa buena que haya sido dirigente sindical y hoy seas presidente encargado y que haya sido o que te ganara ese cargo y que haya llegado donde haya llegado y que luego de ser dirigente sindical te olvidaste de los trabajadores porque no has dicho por ejemplo una propuesta que hemos hecho hasta ahora y la reitero que ha hecho Enrique Capriles de aumentarle el sueldo a los trabajadores vamos a discutir esas cosas ¿qué vamos a hacer con la vialidad? ¿por qué no le dices al país por qué está retrasado el ferrocarril del centro que es una obra fundamental para que Caracas tenga una mayor movilidad tanto interna como hacia afuera del tránsito? ¿por qué no le dices al país por qué los metros de Caracas no se han terminado? vamos a discutir por qué no le explican al país dónde están los 100 los 1.200.000 millones de dólares que hemos tenido en estos últimos tiempos y cómo se van a resolver los problemas de educación sobre todo de salud Nicolás ¿por qué no le dices al país por qué los hospitales como los de Caracas por ejemplo el Vargas el hospital J.M. de los Ríos que fueron hospitales emblemáticos y orgullo de Venezuela hoy están absolutamente destruidos eso es lo que Venezuela quiere saber entonces el país valorará si tú puedes ser presidente o si el presidente efectivamente como sabemos va a ser será Enrique Caprila y así que te reto en nombre del pueblo venezolano a que aceptes el debate y que digas en las próximas horas cuándo es que lo vamos a hacer para que el país conozca sería bueno hacerlo en estas primeras horas de Semana Santa que la gente está reflexionando en su casa para que vea con absoluta tranquilidad qué es lo que tú piensas porque hasta ahora no hemos observado cuatro ideas juntas sino muchos insultos que han venido de aquí de allá para acá de aquí para allá hay propuestas que recibe a Venezuela y cosas que ofrecer que se pueden hacer